Que tengas pensado a Máximo, pero sea lo que sea, no puedes dejar la menor huella. Ahora, menos que nunca, necesitamos más complicaciones. Aquilo, maravilla. Lo que he pensado es genial. Vamos a mostrar dos pájaros de un tiro. Dime una cosa, ¿qué persona afecta tanto a Lucy como a Rosa María? El doctorcito. Ahí es donde hay que golpear. ¿Y qué has pensado? ¿Te acuerdas de Pepita Quiroga? La viuda del químico no ocurre. La habita. ¿Pero qué quieres con esa mujer? Es una loca perdida. Tranquilo, tranquilo. Lo que quiero que hagas es que la encuentres, la ubiques y te reúnes con ella. Y le digas lo siguiente. ¿Cómo se te ocurre proponer algo así? Y que fuera una delincuente. Estás hablando de mi hijo. Tranquila, Pepita. Esto no vamos a hacer con asesoría médica. Tu hijo va a estar bien, no le va a pasar nada. No pienso arriesgarme. ¿Eh? Es loca. Pero es que es una broma. Esto va a ser como una pasada, ¿entiendes? ¿Cuál es el chiste aquí? Yo no le veo ninguna gracia. Mira, y además puede haber más plata si la demanda prospera. Y todo va a ser para ti. Yo no quiero saber nada con demandas. Y hasta ahora no encuentro el chiste, ¿ah? ¿Estás seguro que no va a haber ningún viejo? Tienes mi palabra. Júramelo. Te lo juro, señor. Lo que una madre tiene que hacer, ¿no? Lo que una madre viuda. Lo que una madre viuda tiene que hacer es esto. Voy a recordártelo punto por punto, ¿sí? Vas a la consulta. Voy a recordar.